Que fácil es amarte al mirar Tu compasión, tu fidelidad Ha sido bueno Que fácil es tu carga llevar Mis sueños por los tuyos cambian Tú sabes más Que fácil es en ti confiar Si en ti solo existe verdad No hay mentira ni falsedad Que fácil hace mi corazón Si todo lo que tengo y soy Es por ti Cómo no amarte Cómo no adorarte Cómo no rendirme a tus pies Si eres lo mejor de mi vida Tu mano me cuida Qué fácil estar junto a ti Qué fácil es amarte mi Dios Oh, 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 oh Qué fácil es amarte mi Dios Oh, 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 oh Aquella cruz En mi vida Tu mano me cuida Que fácil estar Junto a ti Que fácil es amarte Mi Dios Oh, 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 oh Que fácil es amarte Mi Dios Oh, 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 oh Lo difícil fue vencer mi orgullo Lo difícil fue aceptar Que todo lo que soy es tuyo Lo difícil fue esperarme Y salvarme Y amarme Pero tú lo haces tan fácil Contigo todo es fácil Como no amarte Como no adorarte Como no rendirme a tus pies Si eres lo mejor de mi vida Tu mano me cuida Que fácil estar junto a ti Que fácil es amarte Mi Dios Oh, 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 oh Que fácil es amarte Mi Dios Oh, 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 oh Qué fácil es amarte Oh, 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 oh